Dato curioso sobre un deporte canino extremo. El Rennes francés es un deporte donde se exigen muchas cosas al perro. Por ejemplo, pruebas de temperamento e instintos. Pruebas de obediencia y pruebas de agilidad. En esta última los perros tienen que escalar paredes de hasta 2 metros. Saltar 4 metros en línea recta y 1 y medio sin impulso alguno. Lo curioso es que esto fortalece los huesos del perro. Pues los descendientes de los ejemplares que pasan el Rennes francés prácticamente están libres de displasia. Heredan fuerza y resistencia.